Y yo sé que a muchos ayer el acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron, en el marco de un decreto de promoción extensivo a todas las industrias petroleras que inviertan más de mil millones de dólares en la Argentina, les molestó a algunos. Y pasaron algunas cosas, rompieron unas vallas allá en el edificio, sé que algunos se subieron a torres de YPF, con todo respeto para todos los que tienen derecho a expresarse, pero no hacían esas cosas cuando el Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina y no invertía un solo mango acá. No hacían nada, no pasaba nada de eso, nadie se quejaba. Cuando yo tomé la decisión en base a recuperar la soberanía, la soberanía hidrocarburífera en el tema de YPF, no fue de caprichosa, fue porque habíamos pasado de ser exportadores netos de combustible a importadores netos y porque todo lo que ustedes pagaban de nafta se iba para afuera, no quedaba acá y no se reinvertía absolutamente nada en el país. Por eso a algunos les molestó tal vez ayer, y la verdad que es bastante contradictorio, porque yo no sé si vos te acordarás, pero nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no nos tenían confianza, que nadie venía a invertir, ahora resulta que conseguimos que una de las principales compañías del mundo venga a invertir más de mil millones de dólares para la explotación de gas no convencional, de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y todos son críticas, parecen la gata flora, como digo yo, porque la verdad que no se entiende, o sí se entiende, o sí se entiende, o sí se entiende, y en realidad esperaban que YPF fuera un fracaso, ¿para qué? Para luego, tal vez, en un más adelante volverla a manos privadas, como hicieron con todo o gran parte de nuestro patrimonio nacional. Y este es el compromiso que me gustaría que tomaran todos los hombres y mujeres que participan en estas elecciones, que se comprometan todos a que jamás van a volver a permitir que se pierda la línea de bandera, a que jamás van a volver a permitir que se privaticen nuestros recursos naturales, a que jamás van a permitir que se vuelva a reformar la carta orgánica del Banco Central para que los bancos hagan lo que se les da la gana en la República Argentina, como lo hacían hasta hace muy poco tiempo, a que se comprometan que los fondos del ANSES siempre van a ser para los jubilados, para la movilidad social y para las empresas que realmente lo necesitan. Esos son los compromisos que necesitamos, los compromisos que necesitamos también con la memoria, la verdad y la justicia para no dar un solo paso atrás en todo lo que hemos logrado conquistar en estos años.